Bueno, lo primero que proponemos es equidad. Hoy estamos en un lugar, en el centro de la ciudad de Santa Fe, en la Plaza San José, donde vemos un total abandono. Vemos que muchas plazas de la ciudad se fueron ayornando, se fueron mejorando, pero el centro norte de la ciudad está abandonado. Entonces, lo que primero proponemos es que se vea el espacio público, que se trate de equilibrar la inversión y que todos los barrios merecen, obviamente, tener un espacio como corresponde. Somos los concejales del doctor Poletti y lo vamos a acompañar en la próxima intendencia y por eso queremos justamente estar en todo, en toda la ciudad. No vamos a elegir una zona, sino vamos a recorrer todo lo que corresponde. Me acompaña Titi Barleta, nos acompaña como candidato a senador Hugo Marcucci y la verdad que es un gran placer encabezar esta lista de nuevo, acompañando al próximo intendente de la ciudad de Santa Fe, que es Juan Pablo Poletti. ¿Cómo se logra ese objetivo de equidad desde el Consejo Municipal? Lo primero que hay que hacer es caminar toda la ciudad. Nosotros vamos recorriendo más de 80 barrios, estamos buscando los diferentes lugares donde tenemos que equilibrar, justamente como decíamos. No buscamos generar una situación particular, sino buscamos dialogar y generar una opción distinta para cada lugar, para cada barrio, para tener una oportunidad el día que Juan Pablo Poletti asuma la intendencia, trabajar en conjunto y generar una mejor ciudad.